¡Feliz Navidad! Y vamos a sacar las cosas de Navidad. Creo que están en esas de ahí, así que vamos a mover esto. ¿Vas a hacer ejercicio o what? Hola, hola, hola. Buenas tardes. Buenos días. ¿Vas a bajar? Wait, si lo haces así, es como un columpio. Como un columpio. Si lo haces así, es como un columpio. ¿Ves? ¿Vas a bajar? Creo que es un acerere. ¿Ves? No, me pego. ¿Vas a bajar? 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 Muchachas, a lo mejor ya han visto cómo tengo organizado aquí, según yo está organizado. En estas cajas guardo las decoraciones de Navidad, las tengo, según yo, organizadas por diferentes colores. He estado decorando diferentes colores por algunos años, así que tengo como esferas rosas en uno, rojas en otro, blancas en otro y así. Y les pongo labels para más o menos darme unidad de dónde están las cosas. Encontramos el tesoro. Estos son los tesoros escondidos de su mamá. ¿Lista, Daylene? Sí. Sí. El arbolito está bien chiquito este año, pero vamos a hacerlo funcionar. No sé si lo vamos a mover allá o ahí. ¿Dónde te gusta? Ahí. Encontramos todos los pinos dorados de años pasados. Este año no compré más que dos, tres cositas. Muchachos, a lo mejor ya vieron en el canal de vlogs, Lupita Ríos Vlogs. Allá tengo un canal donde comparto mi vida diaria. Les compartí abriendo el arbolito con Daylene. Este arbolito me lo mandaron King of Christmas, que es una compañía que vende árboles de Navidad. Me dieron a escoger entre varios. Entonces, elegí este porque se están usando así como delgaditos, sencillos y se me hizo bien bonito. Me hubiera gustado a lo mejor que estuviera un poquito más alto, pero bueno, con eso estamos trabajando este año. Y pues, para variarle, ¿no? Ya decoradito, a ver cómo se ve. Mira, Daylene. Compré estas, que según son para las... Un día vamos a tener chimenea, así que... Por lo pronto vamos a poner las de estas, los stockings aquí de Daylene. ¿Pues se va a caer? No, a ver. Bueno, si la tiqui le jala, sí. Esa mesa la vamos a quitar porque acabamos de poner esta apenas. Estos, mira. Yo quiero... Cuélgala. ¿Puedes? Sí, quiero jalar. A ver si no se cae. ¿Quieres? No. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Mami, ahora ya sabes como... Ya sabes como... Ya sabes como hicimos a prayer, angel, God, praise for a sinner. Mami, en el set, you forgot to tell them to give a sign of the cross. ¿En el principio? M-hm. Mira, mama... La... 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 ¡Ah, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Canción! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Es un costum halloween! ¡Está llenados de espíritas! Oh, nice Danielica ya está poniendo venados Por todos lados Mi pijama es de Walmart Y la de ellos es de Temu Si, ese si me gusta Ese y el grande Y un venado O ese delito Este, muy bien Lito Y Espérate, yo te voy a ir dando las de estas Para que las veamos poniendo No ¿Qué más hay? ¿No había más? ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, pero Primero Vamos a, esa la ponemos al último Oh Esa la ponemos al, primero va a ser esta Vi en Instagram ¿Qué? ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! 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 calma. Uy, te caes. Daniel. ¿Tienes miedo a las alturas? Yo. Sí, sí, sí. Ah, sí, ajá. ¿Sí? Sí. Oye, Danielito, si no me quieres, ni modo. De amor, no voy a morirme. Sí. Ahora, muchachos, la verdad no sabía qué hacer, así que no quiero nada alto porque luego hay pues unas cosas bien altas y cuando está platicando uno con la gente ni puedes verlos porque te estorba. Estaba tratando estos pero no me gustaron. Puse esa coronita, dos venados y las velas y es todo. Les voy a poner pila. Ya voy a guardar otra vez para atrás. Ahorita les enseño bien. Ok, miren, es el siguiente día, muchachos, y así quedó la entrada. Falta poner la corona afuera, pero aquí nada más puse soldadito, un arbolito, un venado y una vela y es todo. Puse un venado y un pinito y es todo. En la sala, pues, dejé las almohadas blancas que había puesto para el otoño y los niños pusieron esa verde y dije, bueno, no más esa verde. Y la mesa, este, en el futuro me gustaría comprar otros sillones, así que imagínenselo con otros sillones. Pero me encanta esta mesa. Todavía no le he quitado el plástico de abajo porque está bien pesada. Nada más les digo que los pinitos dorados y el verde para que combine con un poco de verde. El libro, la mesa está bastante amplia. He visto que les ponen un montón de cosas, pero la verdad así lo voy a dejar. En el espejo no puse nada más que ese que es de Homari. Y esta mesita la vamos a sacar. Este, nada más tres botitas, el letrero atrás, los pinitos de madera y el arbolito que quedó simple, pero no sé, siento que se ve bonito. Le pusimos una que otra esfera nada más. Este, estos como copos de nieve del año pasado. Como tres de estas que tienen perlas y como unas siete, ocho de estas. Y una que otra de estas como que cuelgan. Y abajo les enseñé que le puse una cobija, ¿verdad? Hasta ahorita la niña no se ha rimado tanto a agarrarlo, así que estamos bien. Aquí en la mesa pues nada más puse eso, el mantel y esos venaditos, las velas, necesito comprarles pila y es todo muchachas. Aquí en la barra decidí nada más poner ese pinito que está bien hermoso y un venadito, mi vela y es todo. Me gusta porque luego pongo muchas cosas y no sé, así me gustó. Y una corona que pusimos aquí y es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!